Están sintonizando PBS. ¿Estás viendo PBS? Sí, qué sorpresa, ¿verdad? Pero es que encontré una comedia ligera muy divertida. ¿Te vas a callar? Es sobre una adorable familia de terroristas cetarras que si no están persiguiendo mujeres, están peleando con algún infeliz. ¡Pientos! ¡La navideña, padre! ¡Ojalá os lo haguéis! ¡Oh, Jolines! ¡Me golpeaste la cabeza el año pasado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Padre, no os pelearéis en mi casa! ¡Ah, mis ojos! ¡No me llevasteis, madre! La madre es el sostén del hogar. Violencia intrafamiliar. Todavía no nace el que se atreva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clásico! Y por ello es la serie de mayor duración. Y hoy les exhibiremos sus siete capítulos. ¡Oigan, qué rayos sucede! Si les agradan los programas de la PBS como Te Vas a Callar y Cierra la Boca, apoyarán nuestra campaña de donativos. ¿Campaña de donativos? Tienes razón, Betty White. ¡Por supuesto! Si ve por un segundo los programas de PBS y no contribuye, es un ladrón. ¡Un vulgar ladrón! Cierto, tranquila, Betty. Lo siento, pero estos ladrones me ponen furiosa. ¡Ustedes saben quiénes son! ¡Bandidos! ¿Están locos y mi programa? Llegó el momento de regresar con Te Vas a Callar. ¡Por fin! Pero primero, por su donativo, recibirán esta clásica mochila de PBS. O este paraguas, con la imagen de nuestra mochila clásica. A las siguientes 20 llamadas, les obsequiaremos un disco compacto con sonidos de museos. Ahora su hogar puede tener el ambiente del Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Qué tal? ¡Sensacional! ¿Por qué me torturan? ¡Soy solo un hombre! He trabajado con muchos actores legendarios durante los años que son famosos por su nobleza. Ahora ustedes pueden parecerse a ellos. En lo económico, claro está. Por favor, se lo suplico, solo nos faltan 10 mil dólares para regresar a nuestro programa. ¡Ah, pues haberlo dicho antes! Sí, quisiera donar 10 mil dólares para ver Te Vas a Callar. Eh, un anónimo. ¡Caso resuelto! Papá, tú no tienes 10 mil dólares. Ah, ¿cómo van a encontrarme? Amigos, acabamos de alcanzar nuestra meta de 10 mil 700 dólares. Y todo gracias a un generoso donador que no quiso darnos su nombre. Pero por el identificador de llamadas sabemos que es Homero Simpson de Siempre Viva 742. ¡Ay, ¿por qué me registré en el identificador de llamadas? Nuestro equipo de colaboradores llegará a su casa en unos momentos. ¡Tienes que ayudarme! ¡Ciérdate, pequeño! ¡Ve por ayuda! Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Insos. Bueno, el día de hoy les estoy trayendo este capítulo tan interesante y tan maravilloso. Y antes de continuar les invito a suscribirse y a dejar su like para que así cuando suba un próximo capítulo ustedes no se lo pierdan. Y bueno, sin más que decir continuemos con este capítulo que está muy bueno. ¡Uy, Homero! ¡Tranquilo, Homero! ¡No temas! ¡Deja que yo hable! Aquí está, amigos, el hombre que salvó a PBS, Homero Simpson. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Papá está en PBS! No hay persecuciones policiacas, ¿verdad? Es un honor aportar 10 mil dólares. En especial, ahora que el rico mosaico de programación por cable ha permitido que la televisión abierta sea totalmente innecesaria. A partir de hoy, una de las dos se quedará en casa. De acuerdo. Bien dicho, Homero. Y ahora, el momento de la generosidad. ¿Aceptan efectivo? Por supuesto. Entonces hay un problema. Los bancos ya están cerrados. Son las 12 y cuarto. Tal vez los bancos de las estrellas tengan otro horario. Pero en Springfield somos personas sencillas. Nos gustan los autos veloces y los bancos cerrados. Bueno, llegamos al banco, pero va a estar cerrado. Banco de Springfield. Órale. Hay un pueblo fantasma ahí. Entra. Quisiera retirar 10 mil dólares, por favor. Está en televisión. Por favor, ayúdeme. ¿Quiere asaltarme? La pagaré después. ¿Hay algún problema, señor Simpson? Verá, no. Todo está muy... No puedo hacerlo. No puedo matar a un hombre. No tiene el dinero, ¿verdad, Homero? No. ¿Y creyó que podría apuñalar sus problemas? Pontillo, ¿por qué no lo dijo? Acaben con él. ¡Ay, los de Tarras! ¡Sácale los ojos! Corre, Homero, corre. ¡Es un hermoso día para patearte trasero! ¡Lleva a su poquito! Todas las cadenas de televisión la están persiguiendo al pobre Homero. ¡Lotería! Iglesia, el tema de hoy, lotería. ¡Santuario! ¿Por qué le enseñé esa palabra? Rápido, tiene que esconderme de la PBS. Su persecución sedienta de sangre ha sido posible por un donativo del grupo CHOP. ¡Entréganos el dinero! ¡Él no sabe dónde vives! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Me haré cualquier cosa! ¡Encenderé una vena! ¡Lo ayudaré en su próximo fraude de fondos! La palabra es colecte. ¡Sí, eso fue lo que dije! ¡Ahora, sáqueme de aquí! ¡Ahora, ¡cuidado! 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 ¡Te vamos a matar! ¡Tréganos! Aquí no está lo que buscan, solo voy a tirar las cartas que los niños envían a Dios. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Agua bendita, Biblias. Te enviaremos a un lugar seguro hasta que se calmen las cosas. ¡Qué bien! ¿Pero por qué estoy en un avión? Homero, ¿no te agradaría ser misionero en un lugar del Pacífico Sur? ¡Pacífico Sur! ¡No, yo no quiero! ¡No, ¿qué? ¡No, no soy misionero! ¡Ni siquiera creo en Jebús! ¡Déjenme salir! Lo siento, no puedo hacerlo. ¡Sálvame, Jebús! ¿No es Jebús o bueno, sí, no sé. Pobre Homero, se va de misionero. Ya quedó un pedazo ahí. Dijo por teléfono que tenía algo que decirme. Ah, sí, su esposo está en Micronesia. ¡Oh! ¿Micronesia? Eso queda 19 mil kilómetros. Oh, necesitaba alejarse algún tiempo, así que le sugerí trabajar como misionero y le fascinó la idea. ¿Trabajo de misionero? Está muerto, ¿verdad? No, no, pueden estar en contacto con él a través de este aparato. ¡Jebús, ¿dónde estás? ¡Homero, abajo, Jebús! ¡Jebús! ¡Ay, pobre Homero! ¡Esta no se ve mal! ¿Qué tal, pequeña? Bienvenido, hermano. Tú debes ser Homero, yo soy Craig, ella es Amy. Bien, hasta luego. ¿Ya se va? ¡No! ¿Y yo qué hago aquí? Para empezar, olvida todo lo que aprendiste en la escuela para misioneros. Hecho. Les enseñamos nuestro idioma y nos burlamos de la mayoría de sus creencias. El resto es por cuenta tuya. Adiós. No dejes que te piquen los mosquitos. Homero, ¿no? Es en serio. Yo, Homero, huir de la PBS. Yo soy Cotoc-Toc y él es Ac. Bienvenido, reverendo Homero. Estar ansiosos por aprender lo que dice Biblia. Tengan, háganlo que quieran. No saber leer. La palabra cansancio no significa nada para ustedes. ¡Cansancio! ¿Le agrada el testículo de buey? Ah, sí, muy sabroso. ¿En serio? ¿Estás seguro que no prefiere probar un coco? ¡Ser delicioso! No, gracias. Oigan, ¿y qué pasó con las negras sin sostén que aparecen en el National Geographic? Craig y nos obsequiaron el donde la... Cálmate, por favor, Homero, cálmate. Regüenza. Todas las mujeres desnudas están en aquella isla. Sí, a ver de todo por allá. Muy divertido. ¿Qué fue eso? Ah, le llamamos... Lo siento, se me atoró un hueso. Lo llamamos Terremoto. ¡Genial! Ahora mi testículo está lleno de hormigas. Gracias, cielo. Toma una biblia. Yo me llamo Homero. ¿Y tú? Yo soy Owiyuki Lukita Kawanje. Mejor te llamo Lisa Junior. Y ¿Qué hacen para divertirse? Craig y Amy estaban cavando un pozo. Craig y Amy también construyeron una capilla. Craig y Amy, Craig y Amy, ¿por qué no se casan con Craig y Amy? Debimos haberse los pedido. ¿Y cómo se ve la televisión aquí? ¿Excelente o...? Tele... Visión. ¿No tienen televisión? ¿Pero qué veré cuando esté sentado en el sillón? ¿Decir sillón? ¿Tampoco hay sillones? Ay, Dios. Necesito una cerveza. ¡Oh, Dios! 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 Aparte, ¿eh? ¿Homero? ¡Homero! ¡Eh! ¡Qué cara! ¡Hola, Homero! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Hay alguien ahí? ¡March! ¡Homero, ¿te encuentras bien? Creo que sí, pero el primer mes fue difícil. Solo han pasado dos días. ¿Ah, sí? Sin televisión es difícil saber cuándo... El primer mes dice cuando en realidad han pasado dos días se pasó, Homero. Empieza un día y termina el otro. Te extraño, viejo. Mamá no me deja leer. Agar, el horrible. Es que no creo que sea divertido. Veo que la casa se está desplomando sin mí. Les daré nuevas órdenes. ¡Bart, eres el hombre de la casa! ¡Lisa, te voy a ascender a Bart! ¡Aquí eres la niña inteligente! El tostador ocupará el sitio de Maggie y, Marge, tú eres una asesora. ¿Papá? ¿Y Bart? Solo quería decirte que me siento orgullosa de que muestres interés por la humanidad. ¿En serio? ¿Estás orgullosa de mí? ¡Oh, sí! En toda la ciudad creen que eres un gran humanitario. Ned Flanders está verde de envidia. ¿Ah, sí? Bueno, si me disculpan, debo untar algo de civilización como mantequilla al panecillo que son estas personas con todo y sus dobleces y hendiduras. Papá, ¿estás lamiendo sapos? No, no estoy comiendo sapos. Bueno, ya es hora, ven a trabajar. El humanitario Homero Simpson, cambio y fuera. Se va en otro mundo. Acérquense por favor, les voy a hablar de religión. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Eso no es necesario, solo soy el mensajero de Dios. ¿Y qué mensaje tan maravilloso les daré como el que tomo del libro de los calmos? Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, la corona de aquellos que caminan cometiendo pecados y vayan a sus pies con sangre. Tan cierto como fue al escribirlo. Ahora empezarán las preguntas y respuestas. ¿Sí, Lisa Junior? Amy dijo que había otras religiones. ¿Cuál es la verdadera? No la unitaria. Si esa fuera la fe verdadera me comería mi sombrero. Ah, si el Señor ser tan poderoso, ¿por qué le importa que lo adoremos o no? Achazán. Verás, Ach, porque Dios es todopoderoso, pero también inseguro, como Barbara Streisand antes de James Brolin. Ah, él ha sido una roca. No entienden lo que está diciendo, pero bueno, al caso. ¡Oh, a quién engaño! Lo cierto es que no soy misionero, trabajo en una planta de energía nuclear. Ah, por favor, tú contarnos todo sobre energía nuclear. Tampoco sabe. Lo importante es que quiero ayudar, pero no necesitan un pozo o una capilla o un centro de vacunación. Lo que necesitan es un poco de diversión. ¡Cotoc, ¿estás pensando lo mismo que yo? Yo soy Jack. ¡Ah, pillín! Ahora vamos a trabajar. Si los pica piedra nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya, amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas. Ahí va. Estamos. Está bien. Hola, Homero. No es Homero. Tiene que ser. Se estacionó en el lugar de Homero. Bien, vamos a trabajar. Simpson, revisé tu desempeño en los últimos diez años y es espantoso. Pero no soy Homero Simpson. Creo saber quién es Homero Simpson. En diez breves años has provocado diecisiete accidentes. Uno ya es demasiado. Sí, pero... Vendiste armas de plutonio a los iraquíes sin número de serie. Pero... Lo peor de todo, faltaste por el día de la hamburguesa el lunes y el miércoles. ¿Cuál de los dos es? Ay, la voz me está fallando, así que te picaré durante la próxima hora. ¡Ata! ¡Au! ¡No! Amigos, cuando llegué aquí hace un mes pensaba que era un sitio extraño y terrible. Pero ahora he aprendido a amar esta isla como... ¡Ay, un avión! ¡Esperen! ¡Sáquenme de esta asquerosa roca! ¡Oh! Bueno, voy a compartir con ustedes un milagro moderno. Algo que ha revitalizado a las ciudades desde San Luis hasta Biloxi, Mississippi. La medicina mágica del... ¡Juego y las apuestas! El salvaje afortunado, Casino. ¿El salvaje afortunado? Podría ser ¡Tú! ¡Miren esto! Hay 21 de la isla, dados isleños, póker al estilo Texas, pero si como a mí les fascinan los hermosos colores y las cosas que giran, preferirán la ruleta. Cuatro dólares de arena número seis. ¿Cómo has estado? ¿Lejos de problemas? Sí, señor. Número seis. ¡Yahú! Aquí he preparado mi bebida favorita, la cerveza. Es antihistamínico y agua bendita, pero tiene el mismo efecto. ¡Uga, buga! Diviértanse, por favor. Y quién sabe, tal vez se saquen un premio, se marchen de la isla y pasen el resto de sus días en un paraíso tropical. Homero los está corrompiendo. Homero está que hace todo lo contrario a un misionero, está que los corrompe. Homero, estoy tan impresionada. Todo lo que haces es maravilloso. Ay, deberías haber visto su expresión, cielo. Ahora sé cómo se siente Bob Stupac. ¡Se sienten felices! Me temía algo así, lastimosamente. ¿Cómo un as puede ser uno y once? ¿Eh? ¿Qué clase de Dios permitiría eso? Tiene que hacer algo, homero. ¿Qué pasó? Les entregué un hermoso a Las Vegas y lo convirtieron en un asqueroso Atlantex City. Su alcohol y comida barata nos ha corrompido. Ni siquiera me gusta la ensalada de macarrón. ¡Pero míreme! Ayúdenos, por favor. Nuestra isla no ha sufrido tanto daño desde que probaron la bomba atómica. Adivina, ¿quién viene al supermercado? Luego, acabo de regresar de la planta. Perdóname, hijo, es que yo... ¿No hablas lo suficiente en el salón de belleza? ¡Cállate, Bart! Estás llevando tu papel demasiado lejos. Tienes razón, lo siento. Te diré algo, el sábado en la noche iremos a cenar tú y yo solos. Una cena es una cena. Capilla. Debió apoyarse en las piernas. Tal vez deber ayudarlo. Tal vez deberías callar boca tuya. ¿Por qué construye una capilla? Porque todos son grandes pecadores. ¿Desde cuándo? Desde que yo llegué. Ahora tomen una piedra o váyanse al laberno. ¡No! Mmm, qué bonito. Bueno, tal vez no sepa mucho sobre Dios, pero debo reconocer que construí una hermosa jaula para él. ¡Oh! Estas son de los niños. Gracias a usted por fin tendremos un lugar para orar. ¡Oh! Me inscribí en el programa para jugadores. Esta vez de verdad. ¿Cuántas veces deber ir a la iglesia para no condenarnos? Todos los domingos por el resto de nuestras vidas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, en serio! ¿En serio? Todos los domingos. No está mal, Lisa Junior, pero el Palacio de Dios está allá arriba en la luna. Si quieres que Dios nos escuche, tienes que subir en el volumen. ¡Me oye, señor! Está bien, se fue a la luna, güey. ¡No me lo hace tu trabajo! ¡Soy el mejor misionero de todos los tiempos! ¡No! 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 No! ¡Homero! Creo que siempre Homero se tiene que estar metiendo en problemas. ¡Es el fin! ¡No! ¡No! Ah, ese Homero, siempre metiéndose en dificultades Y si usted es uno de los millones que disfrutan sus aventuras O debería decir tragedias Es el momento de mostrar su apoyo Claro que Fox ganó una fortuna con la publicidad Pero aún no es suficiente ¡No es suficiente! Si no quieren ver que una programación cruda y vulgar Desaparezca del aire Llamen, por favor Nadie llama ¡Diga! ¡Habla Murdoch! ¿Diez mil dólares? ¡Ha salvado a mi cadena! ¿No sería la primera vez? Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy No se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita De notificaciones que nos estamos viendo en un próximo capítulo De Los Simpsons Bueno, y al final se queda en suspenso, la verdad Así termina el capítulo, ni yo entiendo